Bueno, pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales Y el día de hoy no vamos a hacer la arena, de momento De hecho es que no sé ni qué hacer, eh Hostia, la verdad es que hacer esto... Tendría que ir hasta aquí, viajar hasta aquí, ir hasta aquí Necesito pasta, así que... Vamos a alejarnos un poquito Vale, vamos a cocinar, que tenemos ya comidita para hacer Lo que así no tenemos es sal, tío Nada, bueno, tenemos 29, vale, ya no tenemos más comida Vale 66 Hostias, no tenemos bebida Para el Colco Vale Encima es un oso el alcohólico, hay que tenerlo en cuenta Es que es comida, coño Vale Perfecto Vale, pues nos vamos a ir, vamos a volver para atrás un momento Por aquí no es, tío Guay, es que me pierdo una barbaridad aquí, tío Vale, encima están aquí estos tontos ahora A ver Vamos, joder Vale, durante el próximo tengo que pagar 274 Vale Vale, perfecto Pues nada, vamos a... A irnos, vamos a ganar pasta A ver lo que necesitamos ahora mismo O sea, tenemos que ir... Hasta aquí Bastante lejos, ¿no? Bueno Después al final es un viaje rápido Vale Vale, vamos a entrar al mercado por si hubiese algo Espera Aquí ya está La verdad es que no sabía si me iba a quedar con oro suficiente Aquí ya hace la mejor rata de esta ratonera Madre mía Se me había olvidado que se me había muerto una rata en el vídeo anterior La cual cogí también en el vídeo anterior Pero Como he conseguido O sea, he descubierto Eso de las ratas que se pueden reproducir Vamos a ir A por ratas Básicamente Les he visto de milagro, chaval No sé si son buenos o malos Me imagino que malos Pero les he visto de milagro, tío Vale Si pongo aquí Un pitón Pues bien, ¿no? Vale Vale, estamos en Grossenberg En Verkruzse Esto creo que voy a dar todo inspeccionado Vamos a descansar Aquí no hay peligro Vamos a hacer más comida Importante Vale Vale Y aquí ¿Por qué? Vale Sardina y Lubina Eso lo tengo que aprender Ok Vale 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 Nadie quiere hablar conmigo Así que nos vamos Vale Era por aquí ¿Verdad? Sí Vale Aquí no puse nada Ah, creo que lo puse sin querer además Vale Pues ahora vamos aquí Vamos Aquí creo que es Tenemos que viajar a Cortia Es que ya con el viaje rápido Casi me quedo sin comida Qué locura Y todo por unas ratas Joder Qué es eso de ahí Personas Vale Vale Pues hay que ir aquí Esto que lo tenemos inexplorado Bueno Está 100% Mira Aquí hay algo que no hemos descubierto Bueno Nos quedan mucho Sin hacer Cuidado No tenemos O sea Tenemos 100% completado Lo que sería Esto Pero Después Lo que es el condado En sí No Tampoco me voy a poner a hacerlo También os digo Pero Me sorprende Me sorprende Oye ¿Por qué estos tirones de mierda? Tío Me sorprende Que no lo haya terminado del todo Porque normalmente Acabo primero las secundarias Que son como más fáciles Que las haces sin querer Prácticamente Que lo principal Oye Aquí habla Osos de nieve Porque he visto que los hay Pero igual es en otro condado Estaría bastante bien Conseguir un oso de nieve Si lo hubiese Vale Ahí está La Esta Vale Entramos dentro Espera Cuerdas Tengo 8 Solo Bueno En verdad Con conseguir 2 ratas Me sirve Con conseguir 2 ratas Me sirve Entonces Vente aquí Y haz así Por ejemplo Y como no las queremos matar Vamos aquí Vale 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 Tú te pones aquí Vale 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 Estas 2 ya las podemos conseguir Esta la podemos matar Ya venimos aquí Me imagino Que la capture Vale Ya tenemos una Y Bueno Puedo venir aquí Hacer así Vale Vale Matamos a esta Vale Vale Capturamos a esta Y me voy Vale Tengo 2 Voy a coger todas las que pueda Al final Esta me la cargo De un turno Vale 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 Vente aquí Vale No voy a atacar Porque la quiero capturar Vale 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 Ponte aquí Vale Vale, aquí ya está, esta la podemos capturar ya, esta hay que matarla, perfecto. Vale, y la capturamos, vale, ya tenemos tres, pues ponte por aquí por ejemplo, haz así, y haz así, y vete. Vale, vale, vale. Venimos aquí, vale, ahora sí. Y cuando quiera acabar vengo con este aquí y ya está, o sea, es partida ya. Vale, ya tengo cuatro ratas. Pues mira. Terminamos turno y vamos a acabar ya el combate. Vale. Está, cuatro ratas. Vale. Nivel seis. Y esto era... Vamos a ponerle esto y... Tiene estabilidad. Vale. Esto era. Vale. Siguiente. Dame queso. Y dame esto. Vale. Dame una nada. Dame esto. Dame esto. Vale Vale, pues ya tenemos Un mini ejército de ratas Me hubiera gustado conseguir un oso Pero tampoco me voy a poner a buscarlo Tengo que comprar comida otra vez A ver Vale Vale Valear por la inmundicia en busca de tan escas ganancias, estamos perdiendo el tiempo con este nido de ratas. Debo haber formas más fáciles, ¿vale? Madre. Bueno, da igual. Vamos a esto. Vale. Vale, bien. Pues no, esto no. Son cinco de oro las estas apestadas. Vale. Es que no quiero vender el equipo que tengo, tío. Pero me voy a ver obligado, ¿eh? Me voy a ver obligado, tío. Mierda. He visto algo. Vale. Vamos a entrar en la posada. Aquí es tu recompensa. Nos pida más o menos de camino. No, no hace falta uno que vaya con hacha. Me falta uno con hacha. ¿Cómo? Ahora es una carta... Ah, vale. Ah, llama... Joder, esto está aquí, ¿no? No, 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 no. vale vale ya tengo así que a ver si creo que era por aquí o no se como no acuerdo bueno de todas formas si voy al inventario no pensé que iba a tener la carta bueno de igual vale y esto tengo que ir aquí arriba no pasa nada coño creo que van a estar aquí al lado ya si aquí enfrente no creo que sean estos que suerte chaval 519 me voy a llevar está bastante bien la verdad bastante bastante bien mira un primer turno así vente para acá vamos a matar este el primero coño quítate ponte aquí vale dos menos en un turno me gusta bastante esta espada el ataque que tiene está bastante guapo vale hostia 27 ya te vienes aquí atacas estos dos de aquí a estos dos fuera vale 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 otro menos con el cuchillo al revés pero bueno vale 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 este vienes aquí pues lo peor que puedes hacer voy a ayudar a las ratas que no queremos que se mueran vale 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 Vamos aquí a matar a este Vale 28 de vida Echate un poco para atrás Vete Quedan dos Ahí está No, quedaban tres Pero bueno No me interesa eso ahora mismo ¿Y esto? Pues aquí ya lo tenía todo descubierto Pues voy a ir para allá Ah, mira, mira dónde está la fraternidad del conocimiento, tío Joder Vale Pues vamos a ir a hacer eso Al final hay que conseguir oro y levear, pues Vale Vale Y no puedo hacer más, ¿por qué? Porque no tengo que hacer más Para preguntas Vale Hemos encontrado una tontería Cinco de queso, ¿eh? Vale Vale Vete Siguen siendo cuatro ratas vamos a prender la sardina que esto sí que lo vamos a hacer ahí está vale bueno, la probabilidad de que aumenten las ratas es bastante baja por lo que veo pero bueno vamos a ir aquí me interesa conseguir un creo que sí son guerreros destructor destructor uno de estos un centinela necesito un centinela sabes que no sé cuál es el no sé cómo se llama realmente ¿sabes? es la cosa que no me acuerdo va a verlo al final lo ves porque va con un hacha ¿no? pero joder necesito uno de esos para ponerle los haches aunque necesito que sea nivel 7 yo creo ¿no? nivel 5 vale nivel 5 y nivel 5 vale no puede servir para un apaño nivel 5 no no me interesa ninguno no 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 vale no son los mismos vale es a ti tío aquí hay algo aquí ah joder el campo de esta mierda campo de rooster que ten por culatía el rooster vale vamos a ir por aquí e ir para allá joder voy a dar vuelta y quedar chaval vale vale tenemos 655 de oro tenemos comida para dos días lo más falta más ahora mismo es comida tío vale tengo que ir hasta aquí pasar y venir otra vez ah no para esto tengo que ir bueno puedo ir vale vamos a hacer eso yo que sé yo que sé tío yo que sé vale la especialización de asesino ya la conseguimos vamos a coger alguna misión aquí ya que estamos que lo tenemos al lado voy a ir me va a ser y necesito vino alcohol en general rata pestada y rata pestada se han convertido en padres rata pestada es un nuevo esterto ya somos 5 ratas para crear un ejército de ratas tío a veces te sería que pudiéramos poner en algún lugar y centrarnos allí vamos esas relaciones ahora necesitamos necesitamos comida también es verdad a ver entra aquí lo primero a ver arquero no guerrillero no espadad chino vale vale aceptamos oferta aceptamos 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 vale tenemos bastantes misiones vamos a conseguir bastante ahora porque mirad es que es por donde tenemos que ir al final es por donde tenemos que ir quitando esta pero bueno hemos tenido bastante suerte con la localización de las misiones así que vamos a aprovechar lo único que hay veces que como que clicas y no se terminan de mover tío es lo único que me chirría un mínimo ¿sabes? pero bueno vale a ver la idea es matar a estos descansar matar a los siguientes ir a la fraternidad del conocimiento descansar y matar a los siguientes y después matar a los siguientes y ya descansar con un toque a ver ¿dónde estoy? a ver tú me vas a explicar qué haces aquí ¿vale? ahora en un momentín me lo explicas y tú te vas a venir ¿aquí atacas a los tres? no atacas a dos pero bueno siguen siendo dos kills perfecto perfecto vale soy tonto soy tonto porque tenía la vida con este pero bueno es que es turno es que con este turno ya acabo tío porque ahora vengo con este ataco así a estos tres ya veis terminamos turno ahora con el oso venimos aquí fragilidad y boom no sé con este ahí está vale creo que con este ya acaba el combate no hay que matar otro más vale pues vamos a matar otro más yo mataré de un golpe sí sí, sí ah oye sois un poco tontitos ¿no? ya con este sí ¿no? nada que no venga pues nada aclaro porque está el líder todavía joder qué tonto soy lo raro es que no haya ido primero a por el líder porque siempre lo hago pobre rata tío consigue una rata nueva y se me va a morir vale espérate joder esto está va a tomar por culo tío vale así que no llego con ninguno joder de última manera te haga el tonto vale vale va el primero el segundo y muerto y ahora sí huyen ahora sí vale son combates sencillitos así que yo creo que que no voy ni a descansar todavía vale esto es un nivel 6 subo un poco ya la dificultad pero vamos tampoco es algo que me preocupe excesivamente nivel 6 creo que sí que voy a colocar mejor las cosas vale 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 aquí pego a 3 hace una aliada por mi parte increíble vale vale igual 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 y me va a comerme la trampa de oso vale vale buen crítico ahí vale vale pentaquito caballito vale vale este se muere ya hay que ir a por este es que no puedo pasar vale me parece a mí que va a durar un turno ahí está vale vamos a poner el secuaz ahora bueno pegamos a los dos que coño vamos a matar a este bueno a matar mira mira que no llego a ninguno de los dos tío que putada vale bueno mira vente aquí porque vamos a tirar aquí una bomba lo siento eh Julios ese caballo está sufriendo a ver a ver si ahí le doy y si es que no quería entrar en combate con este porque este no tanquea vale vale sigue vivo sorprendentemente vale vale esta es la rata nivel 1 vale esta nada nos quito y ya está vale vale a ver vamos a dar primero con esto vale vale que te puedes quitar por favor me voy a atacar a este porque si no voy a dar a los compañeros vale 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 Así con la fragilidad le mato, tío Que no puede pasar Esto lo podría haber apartado, tío Que tonto soy, joder Vale Vale Solo quedan dos, que son estos dos Vale Vente para acá Vale Vale, se muere Este por culo ha dado, eh Vale Nivel 7 Muy bien Eh, 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 eh Vale Vale Descansamos Vale Otra rata más Vale Vale Esperemos mejor un poquitín el equipo Lo he echado Ardiente Este que tiene Primer disparo Pero Igual para este No No, no, no Vale 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 Pues vamos a ir aquí A la fraternidad del conocimiento Y lo vamos a dejar ahí Al que nos querían conocer Nos han dicho Así que vamos a ver Que nos cuentan Ya ven Lo bueno es que lo ponen Como si fuese a ver combate, eh Como el que va a haber aquí Que yo no quiero que haya Vamos Pasa, 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 pasa Vale Vale A hablar Un grupo de 늘itos y personas De ideas afines Que dedicamos nuestras vidas A investigar artefactos antiguos Estamos unidos por nuestra Búsqueda común del conocimiento Como me gusta hacer Con todos los nuevos Miembros Tengo un regalo de Bienvenida para vosotros Aquí tenéis Este asombroso Anctiguo Péndule y tus instrucciones También hemos logrado Desbloquear sus secretos Vale Vuestra acción es perfectamente natural. ¿Quién nos asombraría con una tecnología antigua? Pues bien, adelante. Eso de aquí deis vuestros primeros pasos en el camino de la arqueología. Descubriréis lo que puede hacer vuestro don, disfrutéis sus instrucciones. Tantas aventuras emocionantes a creer... No, no, no. ¿Cómo? Vale. Tenemos uno... Vale, que lo tenemos aquí. Vale, pues mira, lo vamos a dejar aquí porque tenemos... Aquí un grupo y aquí arriba otro. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, si es así, darle like favorito, suscribiros si no estáis y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.